Hola Me teñí y estoy horrible Disculpen El problema de todos los días Donde mierda los apoye Bueno, posiblemente se caigan porque están Posiblemente se caigan porque están apoyados Una pila de ropa, pero bueno, me teñí el pelo Estoy asquerosa Porque dormí con el pelo mojado, me teñí ayer Y me terminé de teñir a la noche Y no me... Facu, ¿es necesario? Sí No Señor, se ve Ay, no, no, no soporto estar tan fea, disculpen Bueno, ¿saben qué? No me importa ¿Saben qué me vino? Me vino y estoy histérica No soporto nada Si hoy lo de este video me sale mal Voy a ponerme a llorar Pero bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vieron eso que estuvo en moda de hacer tops con medias cancán? Bueno, lo voy a intentar hacer Lo peor es que son medias que no están rotas Pero dije Tengo que grabar Esto está de moda Lo quiero intentar hacer Bueno, después me compro otras medias para usar como medias Así que voy a agarrar las medias cancán Tengo dos medias cancán negras Y unas bucaneras Que pretendo hacer un top normal De medias En el otro intentar hacerle algún diseñestito A ver si me sale Y con las bucaneras hacer guantes Yo no uso guantes Porque no me gustan los guantes No me gusta la moda de los guantes Pero sé que a ustedes sí les gusta la moda de los guantes Entonces vamos a intentar hacer Para si se me sale bien Les quede como tutorial Aunque esto ya saben que no es un tutorial Que seguramente lo hagan mal Seguramente me termine quedando como el culo Pero vamos a intentar y que me quede bien También si quieren les armo algún outfit con las medias No sé Voy a buscar las pedias cancán Porque no las busqué todavía Bueno Se ve re oscura Y no sé por qué Si están tipo al lado de la ventana Y ese día tipo al sol A ver si prendo la luz por ahí Soy un poco mejor Creo que no me da un choto Pero vamos a dejar las dos prendidas Al final cambié planes Porque vi que tengo medias de red Y ya no las uso Entonces por ahí puedo hacer Ese top de medias Tipo con medias Para que me quede como que Abajo de la remera ¿Se entiende? Tengo medias cancán de red Tengo medias cancán negras normales Y tengo las bucaneras No No ¿Eh? ¿Y las bucaneras? Acá Tengo las bucaneras Que las bucaneras son dos medias diferentes Que estás pretendiendo hacerlas tipo guantes Y hacerles algo No sé Algo voy a inventarme Tengo las medias cancán Normales negras No Estas no son las normales Estas son las normales negras Estas que les hice Unos agujeros Que por ahí quedan bien como top Tipo Los agujeros ya están hechos Pero me fijo Si puedo reutilizarlo Y hacerle algo LoL Y las medias de red Ok Supongo que ya vieron tutorial No es difícil O sea Por lo que estuve viendo No es difícil O sea Buscás en TikTok Top Con medias cancán Y aparecen Así que yo supongo Que difícil No va a ser Y si no me sale Soy una fracasada Porque a todo el mundo le sale No había una persona Que esto le quede mal Y yo voy a hacer la primera Pero bueno No importa Voy a ir a hacer primero Con las normales Estas son las normales No Voy a agarrar las que tengo Todas rotas Con agujeros Tipo literalmente ¿Ven? Tipo tienen todos agujeros Por todos lados Voy a intentar arrancar con esta ¿Ven? Que tiene todos agujeros Por todos lados No se ven los agujeros Pero si me la pongo Se van a dar cuenta Voy a arrancar Con esta Así si sale mal Igual ya estaba ropa ¿Entienden? Y tipo Igual iba a tirar esta media ¿Ven? Que está toda así agujereada Pero bueno Lo primero que hay que hacer Es abrirla En dos Tipo ¿Abrirle las patas? Y cortarle la chucha Con la tijera Hay que cortarle la chucha Pero para esto me debería apoyar ¿Qué pasa? Mi pieza es un desastre Otra vez Wow Qué sorpresa Entonces no puedo apoyarme Así que vamos a hacerlo así A mano A mano A mano suelta Hay que cortar Hay un ruido a calle Impresionante Pero chicos Yo les juro Que tengo la ventana cerrada No sé por qué Ahí está el ruido tan feo Vamos a Ay, el escritorio es un asco Disculpen Vamos a Cortarle la chucha No sé cómo tampoco O sea Si me vi tutoriales Pero no decían Cómo O sea Lo que hacían Era bronca Porque lo que hacían En los tutoriales Era Agarraban la medida Tipo Mostraban la medida Y hacían tipo Y se ponían en el top Ya cortado Y después hacían tipo Pum Y lo tenían cortado Y me mostraban Cómo lo cortaban Pero bueno Vamos a suponerlo Porque la gente Le sale bien Así que yo le voy a cortar La chucha Se la voy a cortar Tipo, no sé En forma de triángulo Vamos a ver Se ve ahí lo que estoy haciendo No, no se ve Bueno, luego corto La chucha a este triángulo Se lo corto al carajo Lo que pasa es que Es muy complicado Voltar esta tela Bueno Ahí se lo corté ¿Ven? Ahí le corté esto Se supone que por acá Tiene que entrar mi cara Vamos a intentar Yo me puse abajo Una malla negra Porque no tengo Corpiño negro Y tipo No me lo voy a poner En tetas abajo Se supone que esto Pasa por mi cara Cabeza de condón Se supone que esto va acá Y que esto Pasa por acá Todavía no le corté Los dedos Eso se corta antes O se corta después Me hago El como macuabo Esto tiene que pasar Por acá Nunca me sentí tan Apretada En mi vida Tipo Eso como Muy ajustado Pero bueno Vamos a hacerle ¿Ven que está toda agujereada? Vamos a hacerle las mangas No queda tan mal esto Pero pasa que Está como que muy ajustado Creo que lo debería romper un poco Uy Bueno No sé Estas cosas supongo que pasan Porque no Ahí está Ahora voy a cortarle Las mangas Porque no No tengo dedos Tengo tipo manos de rana Esto se supone que es así Se me cayó A ver acá Háganlo bien No lo hagan como yo Si lo van a hacer Esto así Ahí Y acá Le hacen un agujerito Para pasar el dedo gordo Ahí está Tipo Acá está la manga Ey No me quedó mal Vamos con la otra No me quedó mal Esto es fácil de hacer Ay no Pero yo acabo Esta tijera es para diestro ¿Cómo hago? Ah Bueno Si fuera no voy a cortar así Pucha 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 Corto tipo así Me paso la mano por atrás Estiro el coso Y la corto con la misma mano Vaya No encuentro fallas en su lógica Sí Ahora sí Ahí está Uy No No está Bueno La nueva moda de guante Volvió así torcido No Pasa que es muy complicado cortar Con esta mano Tipo Esperen que me las estoy ingeniando Para que esto Para que esto quede bien No te voy a cortar esto Y aunque es que no corta No sé cómo hacer ¿Cómo se entera la tijera Que soy diestra Y que soy zurda Boludo? Si la estoy poniendo De todos los sentidos ¿Cómo se entera la tijera Que esta tijera No es para mí? Esta me quedó medio crota Pero no se nota Y ahora Voy a intentárselo con la boca Así no necesito la tijera Ahí está Hecho con la boca Agujero para el dedo Ahí está Bueno No es tan complicado Y en este lo que tengo Es que son Tengo todos agujeros Por ahí le haga más agujeros Igual Tipo Me siento como que muy atorada Lo siento como que muy ajustado No sé Lo que voy a hacer Es hacerle más agujeros Para que se sienta Que los agujeros son a propósito Y no son que la media está re rota Tipo Agarro la tijera Supongo que es así Y le abrís el agujero No sé ¿Está bueno? No sé si está bueno No creo que lo voy a hacer así Tipo LOL Y Vi que le hacen algunas cosas acá Así que Voy a intentar hacer eso Esto es prueba y error ¿Qué pasa? Yo nunca vi un tutorial Pero sé que esto es tipo así Esto es tipo así Cortan Cortan Tiran Estiran grande Cortan abajo Estiran más chiquito Como para que quede un degradé Y cortan abajo Y estiran poquitizo Como para que quede un degradé De tres cosas ¿No? Y esto lo podemos Creo que cortar A la mitad Estoy inventando en el momento No sé si esto Esto Tipo Hay gente que lo haga así Seguramente Si hay gente que lo hace así Lo hace mejor Pero vamos a hacerle un nudito Acá Estoy inventando Esto es creatividad pura No sé Si esto se hace así Ahí está Un hueñito Quedó lindo Vamos a abrir más esto Y vamos a abrir más este Ahí está Y un hueñito Yupi Sí, hermoso Qué lindo Perfecto Precioso Y vamos a hacer lo mismo Con este de acá abajo Que lo voy a tener que abrir más Y le corto acá esto Y lo ato otra vez Creo que este me quedó Asqueroso Este está muy feo No, creo que este no me quedó muy lindo Bueno Primero es un fail Porque quedó horrible O sea Siento que quedó horrible No está tipo muy feo A ver Le voy a preguntar a mamá Qué opina Mamá Mamá ¿Te gusta este top? ¿Cuál sería el top? ¿Cómo cuál sería el top? ¿Te gusta este top? Acá parece que te da robo coco O en la cara ¿Qué pasa? Es fina Es un desastre Mirá, tiene guantes Esos dos agujeros no me gustan ¿Los de abajo? Sí Ay, quedaron re feos Estos de acá abajo Me dejaste el baño rojo Lo acabo de lavar Polo, vamos a probar otra cosa Hola Aquí está Jorginio Y aparece en escena Marco Salón Apaguen esta tele de mierda No, ¿qué haces señora? Hola ¿Qué es ese lujo? ¿No le gustó? No sé Intenté hacer algo Intenté hacer algo Vamos a probar con las otras No quedó Bueno, primero es un fail Vamos con el segundo El segundo Vamos a hacer las medias de red Que con las medias de red No me puede salir más de eso ¿Por qué? Cortar el cuello como estoy cortando la ola Cortar las manguitas Y ponerme una remera arriba blanca Para que quede bien Vamos con eso La pregunta es ¿Cómo carajo me se ha puesto ahora? Era más fácil de lo que parecía Bueno Medias de red Medias de red Vamos a Con las medias de red Hay un problema O sea, yo creo que si vos cortás uno Como que Uh, estas tienen pie Eso va a quedar feo para el guante Bueno Lo ocultamos No hay pie en estas medias de red Vamos a hacer lo mismo que el anterior Tipo, vamos a hacerle el cuellito Vamos a cortarle la chaikon La vagina Le cortamos un triangulito acá en el cuello En la vagina Le cortamos la costura Está fea Ahí está Cosa de que quede el agujero Para que le pasemos la cabecilla A esto No sé cómo hacer Porque ven que tiene pie Tipo, tiene media Bueno Pero igual Vamos a cortarlo Y después le pasamos el dedo O por algún lado No sé Ahí está Le cortamos los dedos ¡Pupi! Listo Dedos cortados Cuello cortado Vamos a probárnoslo Ahí está Vamos a cortarle los dedos O no No le voy a cortar los dedos Le voy a pasar miedo por acá Pero le voy a cortar más Para que me queden más estiradas Los guantecitos estos Porque así también de última Le saco esta media fea que queda Entonces nada Voy a hacer eso Acá Le paso mi dedo por uno de los agujeros Por ahí lo agrando un poco más Ahí está Que no queda tanto como guante Pero bueno Y hacemos lo mismo del otro lado ¡Ah! ¡Qué guantecitos! ¡Qué guantecitos! ¡Uh, uh! Esta vez creo que me quedó bien Sí señor Sí señor Me ha quedado bien Ahí están los dos lados Ahora Vamos a Para mí Yo esto no lo usaría como un top Vean porque es tipo muy Muy descubierto No me gusta como me queda Así que vamos a buscar una remera blanca Vamos a agarrar un remerón blanco Y nos lo vamos a poner Como para que queden solo las mangas ¿Entienden? Así sí me gusta Así sí lo podría llegar a usar Creo yo Ven tipo así Y que queden las manguitas Este me copa O por ahí hasta con un top Con un top así Y que sobresalga esto En vez de las mangas Tengo un top así Ahora me lo pruebo ¡Ah! Me está viniendo una bestialidad de sangre Voy a probarme el otro La otra rama que les digo Y les muestro así tipo que hago Así que puedes poner las manguitas O ¿Vieron cuando buscas? Tipo cuando no buscas algo Y aparece en todos los putos lados Donde buscas otra cosa Cuando buscas esa cosa No está No está Bueno esta remera es lo mismo Siempre está Cuando busco cualquier remera Esta remera siempre aparece Y hoy estoy buscando Esta puta remera de mierda Que no la uso nunca Pero bueno todo te está saliendo mal Bueno hoy es mi día O sea hoy es el día en que todo me está saliendo mal No hoy es mi día Hoy definitivamente no es mi día Estoy teniendo un severo enojo conmigo misma De donde mierda está esta remera Alta remera para esta media Estoy muy enojada La encontré Miren Es así ¿Ven? Y tipo Tapiola Ven cosas que te queda así Como que se vea la parte esta de la media Y no las mangas Y te quedé guante de red Con esta cosa de red Y una remera más gorda Y pónganse un corpiño A menos que quieran mostrar las tetas Yo prefiero taparme Por si levanto las manos ¿Ven? Oigo me queda este pantalón Pero vamos a ignorar esa parte Porque estoy indispuesta Y no me voy a cambiar a otro pantalón No tengo ganas Este es otro Mute 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 Te estuve gritando Tipo facundo Con todas mis cuerdas vocales ¿No me escuchaste? No rompan las pelotas ¿Este? Me gustaba este Este es zafa Porque este se ve solo esto Pero zafa nada más Solo porque de rojo y negro Pero no esto Miren esto Esta es mi creación Esto no La transparencia ¿Cómo se llama eso? Son red Para ver es una red Una media red Ah y la mano Porque es tipo Todo Tipo Todo Vamos a intentar hacer otro Disculpen esto Pero bueno Para este No me pierdas axilas creo Así que Ignoren eso Para este Voy a usar las bucaneras Para hacer guantes Las bucaneras ¿Dónde están? Son bastante largas O sea Me pueden llegar a todo el brazo ¿Ven? Yo las haría hasta acá Lo que quiero intentar hacer Es que hay unas personas Que se hacen tipo Línea, 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 línea Se pasan tipo Una línea Abajo de otra línea Abajo de otra línea Abajo de otra línea Y les queda Re lindo Ojalá a mí me salga así Vamos a intentar Lo primero que voy a hacer Es romperle Esto acá Parece que me puse un top negro Para que quede tipo bien Espero que salga lindo Ahí está Y le voy a hacer El cosito del dedo Más o menos por acá Un agujerito Voy a Meter mi mano Ah No Voy a empezar a hacer La de la izquierda Tenemos La bucanera Ya puesta como guante Tipo ¿Puede servir Como guante solo? Sí Pero no lo quiero hacer tan aburrido Le quiero hacer algo a esto Voy a intentar no cortarme la piel Cosa que no lo creo muy posible Porque tengo que hacer muchas líneas Y en alguna me voy a cortar el brazo Así Una línea No me corta la tijera Y no sé por qué me estoy poniendo la cabeza Una línea Y así todo el brazo Lo que pasa es que no veo Me pongo así de costado Para ver en el espejo Lo que estoy haciendo Porque no veo Y ven las estoy haciendo ya torcidas Qué un desastre A ver Lo voy a intentar hacer Afuera de mi mano No Creo que no Me voy a Me estoy cortando la cabeza Me voy a sentar Ok Ahí creo que lo terminé No me fijé como me salió Así que vas a Ven que queda tipo Así Voy a intentar ponerme esto No quiero ver No quiero ver por si me quedó Tipo todo mal Ok Creo que no están tan mal Ven Tipo quedan así Y ahora Hace tipo así creo Tipo ven Agarran el primero Lo pasan por arriba de este Después este Lo pasan por arriba de este Después este Lo pasan por arriba de este Creo que es así Le voy a cortar más franjas Para seguirlo hasta el dedo Y engancharlo en mi dedo A ver Ahora vengo No me quedo tan mal O sea me quedo torcido Por la parte del dedo No sé cómo hacer Para que no me quede Tipo raro acá Pero no me quedo tan mal Che O sea y esto Lo puedes poner No sé Así No sé usar mangas No uso manguitas No soy de esta moda Ah no Pero no lo juntan Al dedo gordo Lo juntan a este Ahí está Para que quede así Ahora sí O sea también quedó Medio falopa Pero ven Y te queda así No sé que también me quedó Ojito Esta me quedó mejor Considero Porque hice los cosos Tipo más grandotes No me quedó tan mal Primero voy a poner La remera grande Que me puse recién A ver si con una remera Y que solo sean las mangas Me gusta más Así me gusta más Así creo que queda mejor Que con un top raro Tipo las manguitas así O sea Esto así lo usaría Con el top no Esta sí Se te rompió la remera Esta te gusta Es la que más te gusta de las tres Creo que sí Papi Me encanta Estas son solo mangas Qué hermoso Ok Ahora vamos a hacer El top final ¿Cómo que el top final? Voy a agarrar Mis medias cancán negras Sanas Y voy a intentar hacer un top Con esto Y que quede lindo Ah no son las sanas estas Estas están rotas Ya tenemos las medias sanas Voy a agarrar estas medias Y las voy a intentar Hacer un top lindo ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer lo que le hice A estas manguitas Porque eso sé que me sale Y quiero que realmente Me quede bien este top No quiero que me quede feo Le voy a hacer eso también En el pecho Pero eso lo tengo que hacer puesto Así que primero Le voy a hacer Los puños Las manguitas Le voy a cortar los pies Así me quedan los puños Y del otro lado Le voy a hacer Los dedos goldos Más o menos por acá Y del otro lado Lo mismo Más o menos por acá Y ahora voy a intentar Hacerle lo de las manguitas Ya que tenemos El triangulito Del HICON cortado Y las manguitas cortadas Ahora sí Claro Pero le hice mal Estos agujeros Bueno no importa Le hago los flequitos Y lo mismo Del otro lado Ya le hice los flequitos De las dos mangas Ahora Voy a Hacerle Unos flecos En el medio Así le hago Lo mismo en el medio O sea Voy a doblar esto A la mitad Y le voy a hacer Esos mismos flequitos Pero acá Esto no creo Que me quede bien Ya le hice Los flequitos En el medio Ahora es momento De probarnos Esta cosa Si lo damos así No está tan mal El tema es Que ahora Me salga Lo que quiero hacer Voy a intentar Hacerle esto Si bueno Este brazo Están me un toque Medio feo Esto de acá Al final Esto debería quedar así Y quedó medio raro Pero miren este brazo Que quedó lindo Y ahora vamos a intentar Hacerlo acá Ya se queda Pero, ¡ey! No me quedó tan mal este Me siento como muy en bolas Yo no sé si saldría hacia la calle Este está muy feo Y atrás, nunca les hice nada Este es el último Sí, pero este en vez de manguitas Es todo un tope No, esto relativamente es igual Este está bien, ¿este es el mejor o el mejor del anterior? Este está bueno Bueno, empezó con un fail y terminó bien Y así termino este video A ver, mami Vos viste solo el primero, ¿no? Bueno, mira este, como avance Ah, va queriendo ¿Cuántas medidas estás rompiendo? Cuatro Sefina, dejá de ser boludeces Son todas mías, igual ninguna te la choreé Pero este está lindo Bueno, listo, y así terminamos el video de hoy Este está lindo Con un este está bueno Este está bueno, caramba Pero bueno, y así terminamos el video de hoy Espero que les haya gustado Si tienen consejos de cómo hacer para que estas cosas me queden bien Díganme en los comentarios Pero bueno, nada Espero que les haya gustado Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!